Bueno, buenos días, mi nombre es Cristina Shimojo, soy residente de cardiología del Hospital Mediterráneo Central y continuando con los atenuados bibliográficos, en el día de hoy vamos a presentar el MasterDAP, que es un estudio en el cual se evaluó pacientes con alto riesgo hemorrágico sometidos a angioplastia y lo que se evaluó principalmente es la duración de la terapia dual antiagregante. El estudio fue publicado el 28 de agosto de este año en la New England Journal of Medicine. Bueno, vamos a otro introductorio, la terapia dual antiplaquetaria, es una terapia combinada de aspirina y tienopiridina, un inhibidor de la P2Y12, en la cual está indicada principalmente pacientes sometidos a angioplastia. Para prevención de trombosis intestinal, infarto agudo en miocardio y accidente cerebrovascular. Ahora, el tema es cuánto tiempo nosotros dejamos al paciente con la terapia de doble antiagregación. Según el tiempo de la doble antiagregación, tenemos mayor riesgo hemorrágico, si se lo dejamos mucho más tiempo, o si se lo acortamos, mayor riesgo de isquemia. A lo largo de los años, se lo estuvo estudiando todo el tema de la antiagregación plaquetaria, tanto para la aspirina, la anticlopiridina y los clópeos grélicos 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 grélicos, en los últimos tres años, se publicaron estos tres estudios, el Smart Date, Smart Choice y la Stop Dap 2, en el cual se evaluó. Principalmente en el 2018, el Smart Date, la doble antiagregación primera, de seis meses versus un año entero. Después en el 2019, principalmente, no lo había dicho, pero principalmente en pacientes que habían sufrido un síndrome coronario agudo. En el 2019, el Smart Choice lo que evalúa también el efecto de la doble antiagregación, de tres meses versus un año, en pacientes angioplastiados, ya sea tanto en un síndrome coronario agudo como en un síndrome coronario crónico. Y después en el 2019, lo que se evaluó también es la doble antiagregación en pacientes angioplastiados, ya sea la terapia de doble antiagregación durante un mes versus 12 meses. Este último estudio dio con un índice de no inferioridad positivo, digamos que fue efectivo, de la doble antiagregación durante un mes versus un año completo, con un menor riesgo de sangrado, pero en una población bastante específica. Bueno, ¿qué nos dicen actualmente las guías frente a pacientes que son sometidos a la angioplastia, ya sea un síndrome coronario agudo, enfermedad crónica? Acá, lo que evidenciamos en la guía de la Sociedad Española de Cardiología, en el año 2017, se evalúa el riesgo hemorrágico del paciente. Si el paciente, ya sea en una enfermedad crónica estable o en una enfermedad, un síndrome coronario agudo, si el riesgo hemorrágico es alto, la indicación se debe considerar la doble antiagregación, ya sea con aspirina, o clopiorel, o aspirina y ticagrelor, durante un mes o seis meses. Bueno, a modo introductorio, nosotros sabemos que los stents, tenemos stent metálicos, y después otros, que son los que tienen los fármacos liberadores. Los fármacos liberadores están conformados por tres estructuras, principalmente. La platosfamia del stent, que es el acero inoxidable, o ya sea por cromo cobalto o platino cromo. Después tenemos el agente antifroliferativo, que según el mecanismo de acción, lo que inhibe es la proliferación, digamos que evitar la restenosis intrastem, ya sea por este mecanismo, con la droga de Pacti-Tacel, o este mecanismo, que son las drogas que se utilizan, son cirulimus, hemerulimus o sotarulimus. Otro de los componentes de los stents farmacoliberadores es el recubrimiento de polímero. Ya sea que ese recubrimiento de polímero es el vehículo por el cual se transporta el agente antifroliferativo, y pueden ser permanentes, bioabsorbibles, o directamente que no presenten el polímero. En este estudio, en el Master DAPT, que os estoy presentando en el día de hoy, el stent que se utilizó es el Ultimaster Stent, es un stent de cromo cobalto, el agente antifroliferativo utilizado es el silurimus, y el vehículo, el polímero, es el polímero reabsorbible, que se reabsorbe entre 3 y 4 meses. Bueno, presentando nuevamente el Master DAPT, el objetivo de este estudio es evaluar la duración óptima de la doble antidegradación plaquetaria en pacientes con alto riesgo de sangrado, luego de la angioplastía coronaria. El estudio se realizó desde un periodo del 28 de diciembre de 2017, al 5 de diciembre de 2019, fue un estudio multicéntrico, electorizado en 140 centros, en 30 países, fue un estudio no cegado y abierto, ampliamente criticado por este tipo de estudio, en el cual se realizaron pruebas de secuenciales de superioridad, y el patrocinio de estudios fue principalmente dado por el European Cardiovascular Research Institute, y el terumo quien otorgó el estérmico. Bueno, los criterios de alto riesgo de sangrado fueron pacientes que ya vengan en tratamiento antipoagulante por lo menos un año, que hayan tenido un episodio de sangrado en menos de 12 meses, que hayan estado hospitalizados previamente por episodios de sangrado, pacientes que tengan mayor o igual a 75 años, que tengan una condición sistémica hemorragípara, que se haya documentado anemia, con estos valores de hemoglobina menor a 11 gramos por decilitro, aquellos pacientes que necesiten, de manera sostenida y de forma crónica, la terapia de AINES, aquellos pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, ya sea gastrointestinal, por alguna enfermedad oncológica, y que hayan tenido un accidente cerebrovascular isquémico en menos de 6 meses. Bueno, los criterios de inclusión de este estudio fueron principalmente los pacientes con mayor o igual de 18 años, que hayan tenido por lo menos un episodio de sangrado, obviamente todos los pacientes que hayan sido angioplasteados con este tipo de stent, que es el ultimatum de stent, que habíamos descrito previamente, y que hayan sido medicados con doble antideaglación, ya sea con aspirina o tienopiridina. ¿Qué más? Bueno, después de la angioplastía, los pacientes entre un periodo de 30 y 44 días, se los randomizó. Ahora voy a hablar de eso. Los criterios de exclusión, principalmente, bueno, obviamente son aquellos que fueron angioplasteados que no hayan sido por el ultimatum stem, que hayan tenido un episodio de restinosis o de trombosis intrastem, y que hayan tenido previamente un stem biopsorbil. Bueno, los empos primarios, principalmente se evaluó el índice de no inferioridad, en efectos adversos netos, compuestos por muerte de todas las causas, infarto de miocardio, ACV, y sangrado mayor, definido por el score de BART de tipo 3 o 5. Otro de los empos primarios es el MACE, principalmente los efectos adversos cardiovasculares, infarto de miocardio o ACV, y criterio de superioridad de sangrado. Bueno, como empos secundarios, principalmente fueron todos los compuestos individuales, de todos los empos primarios, ya sea muerte cardiovascular, infarto de miocardio, enfermedad coronaria vascular, y todos los eventos de sangrado. El diseño fue así, se reclutó 4.579 pacientes, angioplastiados ya sea por un síndrome coronario agudo, o un síndrome coronario crónico, a los 34 días, o sangioplastía, y se los dividió en dos grupos, la terapia abreviada, y la terapia estándar. En la terapia abreviada, la doble antideagregación, fue principalmente de un mes, y luego continuaron con una monoterapia. La terapia estándar, la doble antideagregación, es por 12 meses, y después continúa con la monoterapia. El 53.9% de los pacientes, tanto de la terapia abreviada como de la estándar, recibió clopiorel. El resto, aspirina. Los pacientes que recibían previamente anticoagulación, la monoterapia se las dejó durante 6 meses, en la terapia abreviada, y aquellos que no recibían anticoagulación, 12 meses. En cambio, en la terapia estándar, aquellos que recibían anticoagulación, se los dejó durante 3 meses, y después, los pacientes que no recibían previamente anticoagulación, durante 6 meses. El análisis estadístico, principalmente lo que se estudió en este estudio, es los estudios de no inferioridad, ¿qué es lo que evalúa acá? Es el exceso máximo de diferencias acumuladas de eventos. O sea, que las diferencias entre tanto la terapia estándar como la abreviada, no tenía que superar el 3,6% en el endpoint primario, de efectos adversos netos, y de 2,4% en el MEIS. El índice de superioridad, o sea, el endpoint primario, de sangrado, tenía que ser del 0%. Bueno, estas son las características basales de los pacientes seleccionados, con un promedio de edad de 76 años, principalmente del sexo masculino, con un 69%, el 32% de los pacientes eran diabéticos, ¿sí? Te presentaban el 10% de enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardíaca, aproximadamente entre el 18 y el 19%, bastante bien equilibrada en ambas ramas. La función, o sea, la FEI, en promedio, era buena, de 53%, tanto en la rama de estándar como en la abreviada, y enfermos renales crónicos, de un 20%, aproximadamente. Estos pacientes, aproximadamente 37%, tanto de la terapia estándar como en la abreviada, estaban anticoagulados, ¿sí? ¿Y cómo se presentaron estos pacientes? Estos pacientes de la angioplastia, se presentaron con un síndrome coronario agudo del 60%, ¿sí? Y con una angina estable del 40%. Acá está. Bueno, como resultados primarios, en el EMPOE primario, lo que vemos es los efectos adversos netos, ¿sí? Totales, la terapia abreviada del 7.5%, y en la terapia estándar del 7.7%, ¿sí? Con un índice de no inferioridad de menos, con una P significativa, de 0.001, ¿sí? Acá se ve la curva de capa media, ¿sí? Donde tanto la terapia estándar como la abreviada, ¿sí? Tenemos un índice de no inferioridad mayor, ¿sí? Con una P significativa de 0.001. Eso para el DEIS. Ahora, para el MEIS, ¿sí? Que sería el punto combinado de todas las causas, infartemia cardio y ACB, ¿sí? También fue un índice de no inferioridad positiva, ¿sí? Con una P significativa de 0.001, evidenciado también en esta curva, ¿sí? Donde la terapia abreviada y la estándar siguen en la misma línea. Y el riesgo de sangrado, ¿sí? También fue significativo y fue superior, ¿sí? Acá, como se ve, se evalúa el índice de superioridad y el no de no inferioridad, acá se despliega bien, ¿sí? Las dos curvas, ¿sí? La terapia estándar tuvo mayor riesgo de sangrado comparada con la terapia abreviada. Bueno, en cuanto a los resultados secundarios, nosotros lo que desplegamos principalmente, son las muertes por causa cardiovascular y no cardiovascular, ¿sí? No hubo tantas diferencias, tanto en el grupo abreviado como en el estándar, ¿sí? Acá, 37% en el abreviado y 44% en el estándar, tanto así como en las muertes no cardiovasculares, ¿sí? Lo que sí hubo una diferencia fue en los eventos isquémicos. En los eventos isquémicos, en ACV, lo que vemos acá es que el riesgo de isquemia, de ACV isquémico, fue principalmente en el grupo de anticoagulación estándar, ¿sí? Y también el riesgo de ACV hemorrágico en el grupo estándar, comparado con la terapia abreviada. Otro de los, bueno, de los riesgos isquémicos es el infarto de miocardio, que se dio mayor incidencia en el grupo abreviado, ¿sí? Y de trombosis intraestén, ¿sí? Principalmente en el grupo abreviado. Bueno, las limitaciones de este estudio, como habíamos dicho previamente, como es un estudio abierto, no era cegado, ¿sí? Estaba con un sesgo operador, y realmente a criterio del médico, así que esa fue una de las limitaciones y una de las críticas del estudio. La duración de tratamiento en el brazo de la terapia antiagregante dual fue estándar y fue heterogéneo, tanto para el lado de la rama estándar como en el abreviado. ¿Qué más quería decir acá? La elección de la monoterapia antiagregante luego de suspender la doble antiagregación, a discreción, obviamente, del tratante. Y los enyallos previos comparados a un mes de la terapia dual en general se hicieron con pacientes de bajo riesgo isquénico. Comparado con este, que este es uno de los primeros estudios que se hace en pacientes con angioplastía, con alto riesgo tormótico, y comparando la terapia abreviada contra la terapia estándar. Bueno, a modo de conclusión, en este estudio de MasterDAP para los pacientes de alto riesgo de sangrado sometidos a angioplastía, con un estén de polímero biodegradable, en un promedio de 34 días, lo que se vio es que la intervención no fue inferior, o sea, no fue inferior tanto para los efectos adversos netos como los efectos adversos cardiovasculares, o sea, que no hubo mayor significancia, tanto en la rama de estándar como en la abreviada. Y bueno, el presente estudio soporta los hallazgos de los ensayos previos que han evaluado la duración más corta de la terapia dual de antiagregantes en pacientes sometidos a la angioplastía. Bueno. Muchas gracias. 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 Gracias.